Desde la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Juan se está procediendo a la importante transformación y mejora en las instalaciones municipales y equipamientos deportivos. 2021 está siendo un año de inversiones, de grandes inversiones para la Delegación de Deportes de San Juan de Anafarache. A la inauguración de las instalaciones de la barriada de la cooperativa se unen inversiones estructurales de reformas de instalaciones deportivas en distintas ubicaciones, se unen grandes proyectos que por fin se llevan a cabo este año 2021 y también se unen a una dotación de equipamiento para estas instalaciones. Entre ellas podemos destacar dos grandes obras de mejora. Dentro del paquete de las grandes inversiones de este año destacan principalmente la sustitución del pavimento de la pista de atletismo, que era muy necesaria, lleva muchos años en la que necesitaban reformas, y también la construcción de un mini pabellón y una jaula de formación en las instalaciones de San José Obrero, también muy necesaria para el proyecto solidario que lleva a cabo el club de regate. Una transformación que también se acomete en estos días, que se desarrolla en la piscina y en el edificio principal del Polideportivo 1º de Mayo. La próxima inversión que vamos a acometer es la reforma del vestuario de la piscina cubierta, muy necesaria desde hace muchos años, y supone una inversión de unos 65.000 euros, y además irá acompañada de la reforma de la fachada, que la pintaremos y repellaremos un poco porque también nos necesita. Municipal de Loreto, 1º de Mayo, Santa Isabel, reformas estructurales en estas instalaciones. En el capítulo de mejora de instalaciones, hemos estado muchos meses metidos en las instalaciones del Loreto, hemos reformado los vestuarios, hemos cambiado su título del techo, hemos alicatado el interior de los vestuarios, hemos arreglado las torretas de luces, también hemos acometido una mejora en la fachada del pabellón del Polideportivo 1º de Mayo, y hemos hecho una reforma estructural en el pabellón de Santa Isabel. Además, se están realizando diferentes mejoras en las instalaciones municipales que afectan a los siguientes deportes. En lo que a mejora de equipamiento se refiere, incorporamos este año mejoras en los campos de fútbol, tanto en redes de seguridad como en riego, como por ejemplo aquí en el Polideportivo 1º de Mayo. También incorporamos máquinas de gimnasio nuevas, podio en la piscina cubierta, canastas tanto en el pabellón cubierto como en las anexas al pabellón de Santa Isabel o en Vista Hermosa, y otros nuevos asignamientos de tipo marcadores y demás que están por llegar gracias a la línea de inversiones de la Diputación de Sevilla.